Desde la Secretaría y desde a través del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Provincia de Córdoba, estuvimos trabajando en conjunto después del último fenómeno climático. Nosotros trabajamos de forma inmediata tratando de cubrir situaciones que se generaron por las abundantes lluvias y también se gestionaron para algunas familias que tenían algunos inconvenientes mayores unos subsidios, unas ayudas del Gobierno Provincial y han llegado, en total son 50 las ayudas, de las cuales ya 25 han llegado en el mes de julio y estas 25 que llegan ahora en el mes de agosto. Son subsidios de 2.000 pesos, son, bueno, reitero, 50 subsidios de 2.000 pesos. Así que estamos hablando de un monto total de 100.000 pesos en subsidios para 50 familias. En realidad se hizo un trámite en el relevamiento que se había hecho posterior a la fecha de la lluvia y ahí se trabajó con el equipo técnico también del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba, evaluando los casos y las situaciones y en función de esto es que el Ministerio determinó las familias que iban a ser beneficiadas por este subsidio, de acuerdo a distintas zonas afectadas y también de acuerdo a la vulnerabilidad de cada uno de los casos. ¿Los subsidios cuándo se van a entregar? La semana próxima los vamos a estar entregando, la verdad que han llegado hoy por la mañana, así que entre lunes y martes se los va a estar convocando a los beneficiarios para hacer la entrega de los subsidios. Por otra parte, desde la Secretaría de Desarrollo Social informaron la concreción de una nueva feria de microemprendedores para este sábado a partir de las 9 y 30 en la Plaza San Martín. Como siempre, invitar a los vecinos de Morteros a que concurran a la feria, a este espacio de localización que hemos establecido a través del PEA, del Programa de Emprendimientos Asociativos, que mañana va a volver a tener su lugar en la Plaza San Martín. En el marco de este programa que pusimos en marcha en la Secretaría con el firme objetivo de lograr que muchos de aquellos que recibían una ayuda puedan pasar a que la ayuda sea el motor de un emprendimiento familiar, de un emprendimiento productivo.